¿Qué tal amigos? En esta ocasión traigo lo que es un nuevo video más que es de la sección que les está gustando a los que están en el canal por los juguetes, por los Hot Wheels, pues esa es una sección que les encanta mucho y que he visto que si estás recibiendo apoyo y por eso es que me la rifo haciendo esto. Y bueno, esta vez vamos a abrir muchos, muchos, muchos Hot Wheels, como pueden ver aquí son bastantes, no se pueden ver todos, y bueno, también se van a abrir más, estos sí son para mí, pero bueno, vamos a comenzar, voy a comenzar con lo que es con una Golf, con esta Golfita, vean, voy a intentar parar la cámara, espero no se caiga, a ver, perdonen por esa, ahí está. Para que se vea mejor, bueno, entre comillas es mejor, ahí está, vean, va a ser esta Golf Maisto, que ya había abierto una, pero creo que se están viniendo mejor, este, abiertas, y ahí está, estamos abriendo, ya se ve lo que es la primera, las voy a ir poniendo acá, ahora sigue una Range Overbellar, aquí está, y bueno, ya la abrí, está, ah, vean, esta no tiene, no es transparente, nunca la había abierto yo, no me gusta, ya no me gusta esta camioneta, Ok, vamos ahora con un Ford Shelby GT500, ahí lo podemos ver, y esta pieza se ve bonita, siempre la quise abrir cuando me salió, y sí está bonita, eh, vean, Yo creo que van a ser de las piezas que me voy a quedar este Mustang, ok, ahora sigue, este también como le tenía ganas abrirlo, el Nissan Skyline GT, este es, bueno, si no me equivoco, este es Super Tracer Hunt, A menos que le esté confundiendo con el Subaru, pero bueno, vamos a pasar a abrirlo también, fue uno de los modelos más bonitos, eh, que salió en 2019, y ahorita está saliendo en color rojo, en la caja F, del 2020, Vean, está muy, muy hermoso, yo creo que me lo voy a quedar también, ok, ya está bien, ahora sigue un Dodge Challenger, Lo malo, la regaron con la cola de pato, no me gustan a mí, que las tengan los carros, pero bueno, aquí está, este carro se ve, eh, lo siento muy equis, realmente, para serles sinceros, Ustedes dejen en los comentarios cuál es su favorito de los que estoy abriendo, este otro Mini Cooper, o bueno, un Morris Mini, que también fue Super Tracer Hunt, en la caja N, si no me recuerdo, en la N o en la P, Que estuvo siendo muy acaparado, hasta el básico estuvo siendo muy acaparado, pero ahorita ya no, ya todos los dejan, y vean, es una pieza bonita, Yo nunca he tenido la suerte de encontrarme un Super Tracer Hunt colgadito, como tiene que ser, este, este Ford Focus, también desde cuando le tenía ganas de abrirlo, y solo venía uno por caja, Dije, no, si, yo siento que se va a vender rápido, pero no, no se vendió, y por eso lo voy a abrir, a ver si tengo suerte en venderlo rápido, a menos que me enamore abierto, Eh, pues, no se, como que, el color es muy bonito, y los tampos no me llaman mucho la atención, pero bueno, Vamos a ver que sigue, sigue un Volkswagen Golf MK7, es este, este si se me, si es muy feo, ni siquiera cerrado lo pude vender, ni barato, pero bueno, me costó 15 pesos, Entonces vamos a rifarnos, ya salió, y no cambia ni por dentro, ni estando cerrado, pues, sigue siendo lo mismo, no me, no me late tanto a mi, Ahora sigue un Play Mode, se dan, ven esto, del 33, ese si, yo lo tengo abierto, Pero empezaron a salir varios, de por cien Matchbox, se trae como 3 o 5 por caja de cada modelo, Bien, Está bonita, realmente yo les recomiendo este modelo, otro que también les recomiendo mucho, es este Cadillac del 35, Es muy, muy bonita pieza, realmente si ustedes la compran, yo les recomiendo que la abran, porque luce, realmente los Matchbox lucen mejor a este, abiertos que cerrados, vean, la neta, Ok, vamos bien, esta vez si son, bastantes piezas, este es un Subaru del 98, Este, ese que fue el Super Treasure Hunt, si no mal recuerdo, si hay, si hay espectadores, o con más conocedores de Hot Wheels, aquí en el canal, pues, díganme, o corrijanme, si fue el Subaru, o el Nissan Skyline, el que fue Super Treasure Hunt, o a lo mejor fueron los dos, Y, y realmente este, este, está bien bonito, eh, Vean, Bueno, vamos a poner este, aquí, Y ahora si, estos son para la colección, bueno, esto es para la venta, este de Lorient, yo no me había fijado que la, que el blister estaba maltratado, Está muy maltratado, y, y me costó 25 pesos, y, realmente no vale, ni siquiera 30 por la tarjeta, entonces, prefiero, abrirlo, Ahí se cae, se cae, se cae, se cae, Ahí está, prefiero abrirlo, Ah, vean, nunca había abierto un DeLorean, Y vean, se le abre esto, Wow, está, está chido, eh, Ok, ahora sigue una Cool Combi, Que, como les dije en el video de cacería, si ustedes ven una de estas Cool Combi baratas, Agárrenlas, porque son caras, y son difíciles de encontrar, La que, si es muy, muy cara, es su, su, Su otra variante, es la versión Super Treasure Hunt, Que está arriba de los mil pesos, yo le he visto, Nuevecientos, mil pesos, mil doscientos, Y por eso es que no colecciono yo Super Treasure Hunt, De hecho no colecciono autos con llantas de goma, Porque, se pasan mucho delante los revendedores, Pero, bastantes, no digo que todos, Pero la mayoría sí se pasa, Bueno, esa Cool Combi sí es de mi colección, Y vienen ports, Ahorita se me metió la fiebre por los ports, Y ese es un port muy, muy común, Pero, voy a contar varios ports, A ver cuantos junto, Y ya les enseño la colección, Y aquí está el primero, Que es un port panamera, Después sigue un port 917, LH, El Golf, El Golf es una bonita pieza, Está precioso ese port, No me ha caído, Y ahí está, Y aquí está el port 89, Que este está bien bonito, Ahí está, Vean nada más, Que hermosa pieza, Está muy, muy bonita, Un cambio de llantitas de goma, Y créanme que, Estaría súper hermoso, Y ahora viene un port, Que no es nada barato, Bueno, Está como en 70 pesos, Aquí está el precio, 60 pesos, Un port spider, Los port spiders siempre se venden caros, Pero yo me la estoy rifando, Ya saben que a mí me gusta sacar las piezas de su blister, Vean, Debo de admitir que luce más este, Que este, Y ahora sí viene, El plato fuerte, La casajo, Esta chuletita, La Hot Wheels Premium Series, De Scooby-Doo 50 años, Con llantitas de goma, Yo tuve la primera edición, De la Time Machine, Digo, De la Time Machine, De la Mystery Machine, Vean, De hecho, 200 pesitos, Bueno, Vamos a proceder a abrirlo, Para que no anden diciendo, No, Es que si no los abres, Es porque las voy a revender, Hay algunas piezas que sí tengo cerradas, Son muy pocas, De mi colección, Ahí está, Ahí está, Para que no digan, Ay, Lo voy a revender, No, Ahí está, Wow, Está pesadita, Está pesadita, Sus llantitas de goma, Los rines están hermosos, La base de metal, Como pueden ver aquí, Los tampos están, Muy, Muy, Muy bien hechos, Vean aquí, El detalle, Y, Sería interesante, Que trajeran un Scooby-Doo adentro, Que, Me sorprende, Que todavía no lo hagan, Y, Bueno, Esto fue, Esto fueron las piezas del día de hoy, De Abriendo Hot Wheels, Si el video les gustó, Ya saben que hacer, Suscribirse, Darle like, Amigos, Comentar, Que les pareció, Cuál fue su favorito, Y bueno, Nos vemos, Hasta la próxima, Hasta la próxima, ¡Gracias!